El ministro de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El ministro de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad el ministro de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Gracias. 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 de nosotros, los cayominos que estamos aquí trabajando, vamos a dar trabajo a nuestra gente, vamos a reactivar la economía y lo más importante es el gobernador, nosotros queremos reactivar el tema productivo y hemos conversado ya con nuestros consejeros, con Jamie y Zobeto, y también con la gerente general, para darle impulso al tema productivo, al pecuario y de esa parte nosotros como alcaldes vamos a responder, porque mucha gente está regresando de la ciudad del campo, y por lo tanto es importante también que nosotros trabajemos ese tema, y hemos conversado también con el gerente de agricultura con el gerente de producción para poder también sembrar alerinos en la parte alta toda vez que en esta pandemia mucha gente ha ido a pescar y han casi acabado con las truchas y es un trabajo que tenemos en forma conjunta bueno, solamente para decirse el gobernador nosotros queremos que las obras que se vienen impulsando la cartera Vizcachane Cayoma que se haga de una vez en realidad eso a nosotros nos interesa porque este proyecto ya viene desde la gestión anterior si bien es cierto, tiene problemas pero queremos que ahora ahora sea efectivo y podamos brindar manos de otra a nuestra gente que mucho necesita yo quiero decirles a ustedes alcaldes que nosotros necesitamos presupuestos para elaborar nuestros perfiles que nos hace muchísima falta nuestro común no alcanza peor que este año no ha recortado y cada municipio no tenemos ingresos propios de esa parte estamos sufriendo cada uno de los alcaldes y somos valientes para afrontar esta situación de mi parte hermanos alcaldes soy gobernador nosotros vamos a ponernos la camiseta vamos a ir apoyando en su gestión y pero también queremos resultados porque a veces son palabras son promesas yo creo que acá necesitamos resultados efectivos para poder avanzar y hacer grande nuestra prensa de colegio muchas gracias muchas gracias al ingeniero Álvaro Cáceres Alcalde Provincial de Cayón cada alcalde es un líder en su pueblo en su distrito y estos recursos que viene transfiriendo el gobierno regional deben ser ejecutados prontamente y dar trabajo a la gente que más lo necesita yo quiero invitar al señor alcalde del distrito de Cibayo al señor Isaac en representación de todos los alcaldes para que también se dirijan unas palabras en esta ceremonia le damos un fuerte aplauso al alcalde del distrito de Cibayo señor Isaac el arquitecto del mercado de Cibayo nuestro gobernador regional de igual manera saludar a todas las autoridades del gobierno regional que se encuentran así mismo a mis hermanos alcaldes de la provincia de Cayón y a todas las autoridades es para mí un honor poder representarlos y saludar a nuestras autoridades en primer lugar porque día a día están afrontando con mucho optimismo con mucho positivismo esta situación que todos venimos atravesando en el tema de salud sé que muchas veces no reconocidos por gente que solamente ve con ojos negativos las cosas que hacemos las autoridades y eso no está bien pero estoy seguro que cada autoridad en las diferentes instancias de gobierno estamos haciendo lo necesario para poder afrontar de manera digamos oportuna y acertada esta situación que atraviesa nuestra población en el tema de salud pero el día de hoy particularmente nos encontramos acá en la capital de nuestra provincia con nuestro gobernador y justamente necesitábamos este espacio especialmente las autoridades locales no habíamos tenido la oportunidad desde el inicio de la gestión para poder recibir esas buenas noticias de que se van a transferir recursos del gobierno regional hacia nuestro pueblo señor gobernador permíteme expresarte nuestro cariño y también nuestra alegría de que estos recursos del gobierno regional por primera vez se están transfiriendo a la mayoría de los pueblos de nuestra región especialmente a nuestra provincia de Cayuma yo creo que es una buena política lo felicitamos y siga trabajando así escuchando al verdadero pueblo no a enemigos que siempre hablan mal de las autoridades de igual manera también señor gobernador seguramente habrá en un momento un espacio donde los alcaldes y las autoridades de la sociedad civil necesitamos un espacio para exponerle algunos temas temas de interés temas álgidos que venimos arrastrando señor gobernador de proyectos grandes que anhela nuestra provincia y que usted conoce muy bien esos temas tenemos que conversarlos ya y creo que el día de hoy tiene que ser el momento señor gobernador yo le pido encarecidamente que se dé un tiempo para conversar de esos temas y usted sepa cuál es la verdadera realidad de esos proyectos como la carretera Vizquechénica de Cayuma y más gestivas y a partir de ahí nosotros también poder apoyar la gestión que usted está impulsando señor gobernador no le quito mucho tiempo nuestro agradecimiento de parte de los alcaldes que hemos sido beneficiados el año pasado otros este año pero estamos siendo apoyados de parte del gobierno regional nuestro agradecimiento muchísimas gracias señor gobernador gracias y muchas gracias al alcalde del distrito de Cibayo en representación de todos los alcaldes de la provincia de Cayuma estas transferencias también es un trabajo que han realizado los diferentes consejeros y en este caso yo quiero invitar al señor Beto Bernal Huarca presidente de la comisión de planeamiento y presupuesto del consejo regional para que también se dirijan las palabras en este trabajo que han tenido ellos en estas tres transferencias económicas que también Cayuma es beneficiada le damos un fuerte aplauso por favor al consejero Beto Bernal Huarca consejero de la provincia de Cayuma bueno ante todo primeramente saludar al señor gobernador presente aquí en esta provincia de Cayuma saludar al alcalde provincial de la misma manera también a la consejera en esta provincia que me acompaña aquí al gerente general y saludar profundamente a ustedes señores alcaldes desde el distrito más lejos Cayuma hasta Macos en calidad de presidente de la comisión de planeamiento y presupuesto del consejo regional del equipo bueno me cabe hacer un poco un poco de resumen este consejo regional ha podido aprobar 113 millones para poder hacer las transferencias presupuestales del gobierno regional hacia los gobiernos locales se ha venido trabajando durante 6 meses evaluando expedientes de cada uno de los alcaldes que han presentado algunos han sido observados obviamente están aprobados el día de hoy van a tener la oportunidad para recibir obviamente el cheque del señor gobernador hemos venido trabajando de manera transparente conjuntamente con los funcionarios del gobierno regional la gerencia general las oficinas de fiscalización y todas las áreas correspondientes han podido remitir las opiniones y el día podemos ver algo importante dijo el representante de los alcaldes de la crisis de que por primera vez se puede transferir 113 millones de soles a los gobiernos locales de las partes más olvidadas de toda la región de Arequipa es la política de esta gestión y creo a ese nivel el consejo regional ha podido trabajar como presidente del consejo de la comisión de 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 presupuesto hemos podido aprobar 19 millones de cerca de 20 millones para la provincia de Cayón los cuales espero que lo inviertan como lo dice el convenio que ustedes han firmado hoy entrega el dinero del gobernador empieza el trabajo de fiscalización de los consejeros queremos que lo gasten el dinero que se les va a dar de transferencia como debe de ser en esta fiscalización vamos a ser muy duros no queremos que desvíen los dineros otros otros usos que a veces que muchas veces alcaldes no saben gastar pienso y considero que el pueblo de cada uno es un poquito que se ha elegido porque tiene la suficiente capacidad de poder gastar el dinero como debe ser de cada transferencia de cada uno no solamente del gobierno nacional también del gobierno central y las gestiones que ustedes vienen haciendo les dejo la mejor suerte que sigamos trabajando en esta reactivación económica lamentamos lamento y seguramente que ustedes también en este pueblo a veces no se entiende vivimos un momento difícil de esta pandemia que no estuvimos preparados todos nuestros anhelos y compromisos tal vez se nos han venido retrasando no porque las autoridades queremos sino lamentablemente tenemos que enfrentar primeramente hoy en día esta guerra la lucha contra este virus COVID-19 y pedimos que pronto tengamos la solución de una vacuna y creo que las manos del señor gobernador están para que pueda de alguna manera hacer las cuestiones correspondientes no solamente con los gobiernos central sino con los gobiernos internacionales también quiero indicar y aprovechar esta oportunidad señores alcaldes el consejo regional con diez consejeros ha aprobado autorizar primeramente después de haber hecho resuelto el contrato con las empresas que han venido trabajando la carretera Vizcachán y Baño y acá y yo posteriormente se ha aprobado y se ha autorizado de que el gobernador o el poder ejecutivo del gobierno nacional debe de contratar de manera directa una empresa ¿para qué? para poder evitar el monopolio que han venido haciendo aquellos empresarios mafiosos de aquella anterior gestión encabezado por un millonario y vestido de varias empresas para poder ganar las licitaciones correspondientes eso no se va a hacer en esta vez en esta gran obra que venimos anhelando como Cayo Minos soy gobernador creo que el expediente ya está ya trabajándose y eso es lo que viene haciendo el consejo regional no esto quiero decirles son obras reales son obras que no estamos hablando por hacer sino obras que tenemos que ejecutar un saludo para todos mis hermanos que hayan rindo tenemos un compromiso muy grande como consejo regional para poder decidir el futuro de la gente seguramente que esta semana estamos decidiendo esperemos que sean las decisiones del consejo regional positivas en favor de la equipa de una hora todos queremos que esta gran obra sea una realidad creo que desde aquí desde la capital de la provincia de Cayoma quiero pedir también al señor gobernador la realidad de la empresa de la cuenca intermedia creo que es muy necesario queremos que esta realidad se haga de una vez porque queremos garantar porque tenemos muchos que ellos mismos en la primera etapa y también aquí nos están pidiendo en los consejos regionales compromisos que hicieron en anteriores gestiones lo vamos a hacer lo vamos a cumplir antes de irnos de esta gestión muchas gracias y un saludo que vienen trabajando articuladamente con las autoridades para que también se dirija y salude a las autoridades de este centro le damos este fuerte aplauso buenos días gobernador regional de Arequipa director de la cárcel de la cárcel gerente general del gobierno regional consejero señor alcalde provincial alcaldes distritales representantes de la sociedad representación fiscalización y gestión es nuestro trabajo como consejeros dentro de esta gestión hermanos de Caillomas que ha trabajado y felicitar a los alcaldes que han logrado hacer que se haga esa conferencia supongo que cada alcalde ha tenido que priorizar su proyecto en cada uno de sus escritos pero aún así falta que terminen de hacer más proyectos para que con la voluntad que tiene el gobierno de nacional de descentralización de la economía van a poder obtener más proyectos Caillomas es la segunda provincia que ha logrado obtener más cantidad de proyectos y que el próximo año debemos de continuar trabajando señor gobernador nosotros hemos tenido un problema muy grande en la cuenca media del Valle de Volca que es el desnudamiento necesitamos de urgencia un estudio hídrico gobernador para poder analizar de dónde está viniendo el agua y está afectando a todos los hermanos de la zona de Azul 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 regional es un autodema que tiene que hacer este estudio hídrico sí o sí necesitamos señor gobernador que también se descentralice la salud tenemos un proyecto grande en Cayoma distrito que se está haciendo el expediente valoramos valoramos mucho el trabajo de los funcionarios del gobierno regional pero necesitamos que también sea necesitamos que se termine el expediente del centro de salud de Cabanacón que es prioridad para nosotros atender a nuestros hermanos necesitamos de que los kits que se están repartiendo en la capital de región sea distribuido para las provincias también kits de medicina camas con oxígeno lo necesitamos porque si en un inicio las provincias estaban salvándose de esta enfermedad en las últimas dos semanas las provincias es el foco de infección en las últimas dos semanas es de urgencia gobernador necesitamos también las represas y para esto el trabajo conjunto con los alcaldes represas en la parte baja en la parte media y en la parte alta de urgencia y usted es un compromiso la cosecha de agua para la zona agrícola en esta pandemia muchos de nuestros hermanos han vuelto hacia sus lugares de origen están cultivando la tierra y lo que va a faltar este año que ya estamos en la época de siembra es agua y tendencia para el próximo año pueda salir el proyecto de Sinaya pueda salir la represa en la altura de Huanca y Utah también debe haber una represa y va a ser para beneficio de la formación hermanos no voy a hablar más creo que ustedes señores alcaldes representantes de la sociedad civil son conocedores del trabajo que se está haciendo conjuntamente y vamos a seguir trabajando muchas gracias y bienvenido al gobernador muchas gracias a la consejera Jamie Flores siempre es grato tener la presencia de un hombre que ha sido criado y se ha formado en los colegios de la provincia de Cayón un hombre que ha revalorado la identidad de los collagos y cabanas un hombre que hizo el Colca sea uno de los principales atractivos turísticos de la región Arequipa del Perú y hoy conocido a nivel mundial quiero invitar al gobernador regional de Arequipa el arquitecto Elmer Cáceres para que recibes el calor de su provincia de Cayona hoy como gobernador regional de Arequipa le damos ese fuerte aplauso a nuestra primera autoridad de la región Arequipa Quiero saludar el día de hoy a todos mis paisanos de esta gran provincia a las mujeres hombres niños jóvenes señoritas abuelitos señoritas esta gran provincia que tanto quiero que me vio nacer de tal mejor que me siento orgulloso de ser Collado de la cabana de cualquier mundo saludar también el alcalde provincial el ingeniero de la casa de Zica saludar también los alcaldes Achoma Aranjase Benito Nerva Cava está presente un aplauso para el alcalde Achoma el alcalde de Cabanacón de la trayectoria de Cayani Benavides está presente en los dos y el alcalde de Bayani don Francisco Alguida Neuma vaya bien la candidatura el alcalde de Cayani don Leonardo Alchacó de la doctora don la que me va a dar un alcalde lo alcalde de Pepepepe ¡Gracias! ¡Gracias! Saludar a Richard Cáceres, presidente del Frente de Defensa de Cayoma. A la señora Presidenta de Guadalajara de Guadalajara, secretaria de Constitución Civil. Y un cariño muy especial que sigan acompañando al consejero regional de Cayoma, don Beto Bernal Huarca. A la consejera señora Pocayoma, la señorita Jane Flores. A nuestro referente regional, el equilibrado Palma, la señora Campana. Y a todos ustedes, que no me olviden de los perfectos, perfectos, diferentes de la arquitectura de la señora Campana, también. Aquí en la familia está en la antena. Vamos a familia. Esta gran provincia de Cayoma, que sigue trabajando para ser grande en nuestra región de la arquitectura. Estoy muy feliz de estar en tierra Cayoma, donde nací, crecí, tierra de valientes, collagos y cabanas. Aquí aprendí a amar mis raíces, mi cultura. Aquí aprendí a lograr todo lo que el mundo se traza con perseverancia. Y aprendí que se vuela muy alto, como vuela el fondo, siempre con universidad, con estudio, con trabajo. Y eso en todo lo lograron. Y seguimos trabajando, contra todo. Contra todo seguimos trabajando. Porque la verdad es la que triunfa. Las mentiras tienen patas cortas. Y un día, esas patas cortas se caen. Esta semana he recorrido, he estado primero en Cotabás, en la Unión. Luego, he estado en Besullos. Posteriormente, he estado en Carabelí. Y hoy día estoy en Cayoma, mi tierra, que me va a dar calma. Solo la presencia de los alcaldes ya me voy energizando. Y la presencia de las mujeres bellas del Cotabás, mujeres trabajadoras también, me voy a dar calma. Hoy no solo les traigo cariño, sino traigo inversiones. Vamos a transferir 20 millones de salas a la provincia de Cayoma. Obviamente, cada alcalde. Y seguro que la van a hacer buen uso. En la construcción de canales de regadío, instituciones educativas, nuevas vías, entre otros. Señoras y alcaldes, utilicemos ese corte. Y eso no queda ahí. Hagamos más expedientes técnicos. Y me he pedido ya a los alcaldes, alcaldes de la provincia de la defensa, una reunión exclusiva para hacer más grandes. El martes, 10 a.m. les espero. Y yo voy a tener mi equipo. Señor gerente general, el equipo técnico correspondiente para dar las respuestas técnicas con plazos. Para no caer en un vacío. Entonces, martes, 10 de la mañana, pues espero. Creo que el martes voy a estar ahí, mollendo en Castilla y Metraza. Regreso. Y el martes voy a estar con ustedes en el equipo. A las 10. También quiero decirle que estamos renunciando a las obras con un nuevo proyecto de proyectos con una inversión de 140 millones de soles. Estamos construyendo y lucrando colegios en Chivay, Cailloma, Cagón y Carnafón de Márquez. Estamos construyendo un reservorio en los alcaldes de crotera. Y iniciamos con el tema de la Vizcachánica allá tiene el tema de un tramo por la misión directa. Falta el tramo más grande. El cual, lamentablemente, esta empresa inclusive le debe a muchos formadores de la ciudad. Y no podemos salir de este asunto de la forma que hemos recibido un contrato con esta empresa. Se hemos cortado con esta empresa. Y el gobierno... Y como se nos alcanzó la pandemia un poco, nos empezó como tres meses. Pero no había administración, no había labores en la región. Y eso retrasó a todas las regiones del país. Pero ahora estamos retomando. El día de ayer he visitado el colegio que cuesta 11 millones en la parte alta de Cerro Comunicado. como símbolo de que estamos reiniciando las obras. Y por eso, tenemos ya el visto bueno de la pasión final que nos permite inmediatamente terminar en el aspecto técnico contratar una empresa para que culmine y ejecute la cartera Vizcachánica en Cayoma. Pero es un tema que vamos a discutir con ustedes. Es un tema que vamos a preguntar. Es una obra que ustedes siempre están pendientes y que también como he sacado la provincia siempre era mi sueño asaltar la cartera desde Vizcachánica cuando ya he visitado hasta Cayoma. Sí o sí, esta obra tiene que ser realizada. Quiero anunciar también que vamos a invertir 96 millones en nuevos proyectos nuevos para Cayoma. En educación vamos a mejorar el servicio educativo Francisco Calderón de Chivay. Las gardenias de Majes, la institución educativa de Yanque, la institución educativa de Chargán. En agricultura vamos a mejorar el sistema de arriba de la cantina de Caminacuendo, el sector de Bañiñán, Canal de Tafollo, Liguaia, en Huancra. En transportes vamos a mejorar la cartera Madrigal-Lari. En salud el sector viene dando una batalla dura contra el coronavirus. Vamos a construir el centro de salud tanto en Cayoma y en Caminacuendo. Y eso ya está encaminado, tiene que ser este año. En septiembre entregaremos ambulancias a los centros de salud de Lari, Chivay, Tolponi, Cayoma y Pedreano y otros que van a ser expedidos el día martes. Seguro que van a venir los expedidos. y si no haremos porque también me he encontrado yo acabo de visitar la campaña que están haciendo en Montera que estamos haciendo y se han acercado algunos dirigentes que también quieren ambulancias en otros sectores. El martes analizamos, pero desde allá ya el que produjo es en septiembre entregamos, ya entregamos de cada unas semanas para Lari, Chivay, Tolponi, Cayoma y Pedreano. De igual forma vamos a construir una planta de oxígeno de 30 metros cúbicos para la provincia de Cayoma tanto aquí en Cayoma en capital de Cayoma y Pedreano. De tal forma que tengamos oxígeno y como dijo la consejera Jamie esta pandemia lamentablemente se está propagando más. En el caso yo ya tenía un tío muerto el domino de Cabanacón del doctor Roberto Aragón que nos dejó y está vivo en el entorno. Nadie estamos libres de poder contactarnos pero tenemos que tener fe para salir a la vida. Por eso las reuniones tienen que ser rápidas no más de una hora porque en un ambiente cerrado no podemos por más que estemos compartidos. Y entonces seguiremos trabajando estamos trabajando con presupuesto para comprar EPPs y medicamentos. La región Arequipa tal como prometidas ya hemos elaborado más de cien mil ivermectinas nuestra mente es un millón y vamos a repartir a todos los sitios a todas las zonas de la región Arequipa. Actualmente estamos repartiendo ivermectina asistios y tengo y tengo el otro para EPPs lo están repartiendo en la región Arequipa incluso mi persona ha donado su sueldo incluso varios funcionarios de la región han donado parte de su sueldo para hacer una bolsa para hacer ivermectina y lo estamos haciendo Coyoneche Iren Sur Hospital General están fabricando ivermectina y también ahora tenemos el apoyo de la Universidad Nacional de San Agustín que también está elaborando ivermectina entonces si se está trabajando sino que no se dice sino que hay cierta prensa que no quiere que la gente se haga pero en todo caso no me importa como ex autoridad que he pasado muchas dificultades y también entiendo cómo se maneja esta situación lo que importa son los hechos las obras lo que importa son la atención Arequipa viene a ser la segunda región que tiene más camas con oxígeno Arequipa tiene más camas UCI Arequipa tiene más camas de atención 1200 camas tenemos cinco hospitales y uno que era nuestra gestión le hemos dado a E-Salud que está en Cerro Julio actualmente está utilizando E-Salud y que bien pero eso no le dicen a la población las colas que se dieron en su momento fueron colas ¿por qué? porque vinieron cantidad de gente y adentro habían las camas con oxígeno nunca Arequipa ha dejado de tener con esta lo que sí actualmente sí ha calazado el tema de las UCI que están completamente copadas como en cualquier lugar de la región Arequipa y del país actualmente hay problemas en pulo hay problemas en incursos porque esta pandemia está creciendo en estas zonas nosotros estamos en una meseta contagios en una meseta en el tema de fallecidos está bajando quizás será porque estamos tomando el investín y estos medicamentos ojalá que siga bajando la cantidad de muertos antes teniendo 50 muertos ahora estamos llegando a 8 12 muertos al día ojalá que esto nos suba se mantenga ¿qué quiere decir con eso? que se está trabajándose que se está atendiendo a las personas de igual forma hemos solicitado 80 millones de soles para agradecer el pago de los profesionales al presidente Vizcarra tanto de médicos y remeras y personal de asistencia hasta el momento no tenemos respuesta ojalá que el presidente de la república nos otorgue esos 80 millones que son necesarios para pagar a los médicos que tenemos y también decir al presidente Vizcarra que los médicos cubanos que han llegado de la equipa se les cumple sus pagos o su contrato a fines de agosto yo le pediría como gobernador regional de la equipa que se contrate a sus médicos cubanos hasta fines de diciembre señor presidente Vizcarra haga el contrato a sus médicos porque a sus médicos están en primera línea hay médicos peruanos que estamos trabajando bien pero también a sus médicos cubanos que han llegado a la equipa no se pueden ir mientras que siga la pandemia no podemos damos el lujo de que salgan los médicos cubanos por eso presidente de la república le pido que puedan contratar hasta diciembre estos médicos cubanos que se queden acá en la región de la equipa para seguir trabajando en las 8 de nuestra región de igual forma quiero indicar que ayer nos hemos reunido los gobernadores de la región el gobernador Don Coni presidente de la mancomunidad de Tacna el gobernador de Cusco el gobernador de Moqueba el gobernador de Madre de Dios su representante gobernador de de Puno y también hemos tenido la presencia no digamos en el día que le dan sino también por comunicación con el presidente general de Ica de tal forma que hemos acordado hemos acordado que toda la mancomunidad del sur va a pedir al presidente Vladimir Putin la vacuna contra el COVID quiero anunciar al país de que todos los gobernadores del sur de Perú nos hemos puesto de acuerdo hoy hoy a las 12 del día tengo entendido que saca su pronunciamiento la mancomunidad firmada por nuestro presidente el ingeniero Tomcón cobrador de Tacna y el oficio al presidente Vizcarra nosotros hemos oficiado al presidente de Rusia y acá tengo la respuesta del amistad de Rusia que el día 18 de agosto le ha respondido indicándome que si es factible la venta de esta vacuna nos ha indicado también la dirección y nos dirijamos al nombre de director de quien es la persona del departamento de educación internacional para que nos pueda para que podamos adquirir esta vacuna inmediatamente inmediatamente en respuesta al embajador Igor Romanchesco he oficiado he oficiado a el fondo ruso de inversiones directas la solicitación de información y la solicitación para acceder a la vacuna el día de ayer también inmediatamente he enviado a Rusia este vacuna quiere decir entonces hermanos de la región de Kipa y no podemos darnos el lujo de esperar otras vacunas si tenemos a Rusia que ya tiene vacunas no podemos permitir que miles de personas peruanos arquipenios cayomines se mueran no podemos permitir que abuelitos personas con vulnerabilidad se mueran no lo van a permitir por eso los gobernadores del sur se han dado cuenta y han dicho también de que se suman a este pedido y muchos alcaldes digitales y provinciales del país también se están sumando al pedido voy a conversar con el presidente de gobernadores del país para también se sume a este pedido y sea un pedido nacional y espero que el presidente Vizcarra entienda porque se debe escuchar a los pueblos los gobernadores hemos sido elegidos por los pueblos por mayoría y por lo tanto representamos la voz del pueblo necesitamos ser escuchados señor presidente de la república queremos que usted le envíe un documento que tiene usted el 12 de agosto señor Martín Vizcarra solicito si oficialice ante Rusia se garantice el acceso para adquisición de la dosis vacuna contra el país todavía no tengo respuesta ya han hecho pedido otros países como México Perú no se puede dar el lujo de no pedir esta vacuna quería aprovechar este momento para dirigirlo en presencia en presencia de los alcaldes hay mucho por hacer hay mucho por decir también quiero anunciar esta mañana como hombre del campo como hombre de la parte alta forjado en calor en frío en vientos fuertes que se ha aprobado el fondo de siete millones para el manejo de camélidas en el año este año ahora se tiene que gastar esa plata señor frente señor frente de general frente de cultura siete millones para toda la región de la región llámese Cotahuasi Churamba Carabelito y el manejo de víctimas y once millones para la provincia de Cayón exclusivamente para sector alpacar entonces once millones vamos a levantar la moral vamos a levantar el espíritu vamos a darle materiales vamos a dar los servicios de artes manejo de suelos manejo de de semillas tantos temas cultivos es todo un paquete le vamos a dar moral a nuestra gente que por muchos años han sido olvidados mis hermanos yo también soy alpaquero con orgullo y entonces nuestra gente ya no estaba mamada y este año se debe ejecutar los veintiocho millones de soles exclusivamente para el sector de ganaderos de camélidos hermanos porque como aquí no están solos no están solos no pueden dejarse de lado los hermanos que crían estos animales y que llevan a la casa de sustento para poder ser grande a sus hijos a educar a sus hijos y creo que se está haciendo su justicia hermanos los tiempos pasan el día martes los espero con los alcaldes la gente para poder discutir varios temas técnicos pero ya los anuncios son oficiales todo lo que he anunciado todas las transferencias que se van a hacer son efectivas inmediatamente los alcaldes tienen que empezar a construir den chamba a nuestra gente en la sector den chamba a las mujeres las mujeres trabajan bien en construcción civil ayer estaba en la zona de Cerro Colorado y había mujeres trabajando en el techo las mujeres tienen capacidades y es más las mujeres llevan la plata completa a la casa entonces hay que dar trabajo a nuestra gente a las mujeres hermanos solo quiero decirles eso no quiero agarrar más el tema me siento feliz aquí en casa en la mañana visitar a mis padres que viven acá en Chivay venir a Chivay es muy hermoso para mí encontrarme con mi gente encontrarme con mis amigos mis paisanos mis compañeros de verdad me siento muy feliz de estar acá en esta tierra que tanto quiero tierra de Coyaguas y Cabanas una tierra noble una tierra trabajadora una tierra que siempre esperamos su triunfo y su poder muchas gracias por todo bien ahora sí quiero invitar al gobernador de general para hacer la entrega de estos presupuestos a los alcaldes distritales en primer lugar quiero invitar al al alcalde del distrito de Coparaque al señor Freddy Terán Caglia quien recibe tres presupuestos de parte del gobierno regional para tres obras una de ellas mejoramiento del puente José Olaya del distrito de Coparaque con un presupuesto de ciento cincuenta mil monos soles el segundo proyecto es el mejoramiento del puerto de Yajitamayo distrito de Coparaque provincia de Cailloma con un presupuesto de doscientos cuarenta y siete mil y finalmente el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Pachacote cuadra uno y tres calle Huánaco cuadra uno y cuatro calle Tupajamar cuadra uno y tres calle Quiñones cuadra uno y tres calle Arequipa cuadra dos y cuatro y calle Francisco Bolognesi cuadra seis ocho en la localidad del distrito de Coparaque entrega entonces el gobernador este presupuesto de ochocientos cuarenta y cuatro mil monos soles al alcalde del distrito de Coparaque Freddy Terancasia Fuertes los aplausos al municipio distrital de Coparaque que recibe estos presupuestos del gobierno regional de Arequipa muchísimas gracias señor alcalde y hay que empezar estas obras para dar trabajo a la población que tanto lo necesita en esta época crítica de la pandemia que también afecta a la provincia de Peñona bien muchas gracias al alcalde del distrito de Coparaque invitamos al alcalde del distrito de San Antonio de Choca al señor Luis Barreda Vilcate que tiene dos proyectos también transferidos a este municipio cheques como el mejoramiento del servicio de la movilidad urbana en la avenida ferrocarril cuadra uno al seis calle Arequipa cuadra uno y calle Ramón Castilla cuadra uno en la localidad de Inueta distrito de San Antonio de Choca provincia de Cailloma con un presupuesto de un millón doscientos treinta y un mil nuevos soles otro proyecto también beneficiado para este distrito es para la obra y mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Santa Rosa en la localidad de San Antonio de Choca distrito de San Antonio y provincia de Cailloma con un presupuesto de setecientos siete mil nuevos soles que le hace la transferencia el gobierno regional de Arequipa felicitaciones señor alcalde y lo propio hay que seguir motivando para que puedan ejecutarse las obras lo más pronto posible en este distrito de San Antonio de Choca muy bien felicitaciones le invitamos al alcalde del distrito de Yanque el señor Benigno Jalisco Dinataite que también tiene un presupuesto para la obra del mejoramiento de la transitabilidad vehicular del tramo cero quinientos al tramo nueve setecientos veinte en la avenida Chacapi del distrito de Yanque provincia de Cailloma con un presupuesto de un millón seiscientos setenta y tres mil nuevos soles recibe la municipalidad distrital de Yanque de parte del gobierno regional de Arequipa felicitaciones distrito de Yanque por esa transferencia económica que le hace el gobierno regional de Arequipa como parte de la reactivación económica que impulsa el gobierno regional felicitaciones señor Benigno Jalisco Dinataite fuertes un millón nueve setecientos sesenta y cuatro mil nuevos soles invitamos al alcalde del distrito de Yuta que también tiene un presupuesto de un millón novecientos sesenta y cuatro mil nuevos soles el señor Jorge Charagua Paco para esta obra como es el mejoramiento de los canales principales de edificación en este importante distrito de Yuta con un millón novecientos sesenta y cuatro mil nuevos soles recibe este presupuesto el alcalde Jorge Charagua Paco a quien le damos un fuerte aplauso muy bien felicitaciones al distrito de Yuta vamos con más distritos invitamos al alcalde de Ichifampa al señor Pedro Checa Calla quien también recibe un presupuesto del gobierno regional para la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las de las calles cuadra cinco al catorce de la calle Arequipa en la localidad de Ichifampa distrito de Ichifampa provincia de Cayoma con una inversión de dos millones setecientos cincuenta y seis mil soles son transferidos a las cuentas de la municipalidad distrital de Ichifampa felicitaciones señor Pedro Checa Calla y hay que empezar esta obra para dar trabajo a la población de este distrito muy bien felicitaciones distrito de Ichifampa vamos con el distrito del área tenemos dos horas vamos a continuar con más presupuesto por favor vamos a continuar con la transferencia invitamos al distrito del área y invitamos al distrito del área y por favor tiene también dos presupuestos para este distrito para la obra mejoramiento del servicio de agua para el riego canal de Ortolla bueno hay un pequeño presente para nuestro gobernador es el cariño del distrito de Ichifampa por supuesto la gente de Cayoma siempre es grata con las autoridades y sobre todo cuando hay trabajo en ellas es bien recompensado este reconocimiento que recibe el gobernador regional y las autoridades regionales que el día de hoy están presentes con nosotros bien recibe ese cariño entonces desde el distrito de Ichifampa felicitaciones al señor alcalde por esa transferencia que se le hace y esperemos que estos presupuestos que son destinados de parte del gobierno regional sean prontamente ejecutados bien vamos con más distritos invitamos al alcalde del distrito de Lari el señor José Pantamamani que tiene también dos proyectos para este distrito como es para la obra mejoramiento del servicio de agua para el riego del canal Ortolla Juanca Chairagua y Arco del distrito de Lari con un presupuesto de dos millones doscientos ochenta y ocho mil millones de soles y el segundo presupuesto es para el mejoramiento del servicio de la transitabilidad vehicular y peatonal en la calle Putumayo en el centro poblado de Lari provincia de Cayoma con un presupuesto de seiscientos treinta y cinco mil millones de soles que son transferidos a la municipalidad distrital de Lari de parte del gobierno regional de Arequipa fuertes los aplausos a otros amigos de la municipalidad distrital de Lari vamos con más distritos en esta provincia de Cayoma y nos vamos al distrito de la parte del distrito de Majes invitamos a su alcalde al señor René Cáceres Falla quien también recibe un presupuesto de dos millones seiscientos cincuenta y tres mil nuevos soles para la obra mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la institución educativa Jesús el buen pastor en el asentamiento B del centro poblado Bello Horizonte del distrito de Majes felicitaciones señor alcalde René Cáceres Falla alcalde del distrito de Majes aplausos por favor muy bien felicitaciones a este importante distrito de la parte baja de la provincia de Cayoma invitamos al alcalde de Maca señor Sixto Dosas Pari quien también tiene un presupuesto para la obra mejoramiento del servicio de movilidad urbana de las calles Arequipa cuadra uno calle Miguel Grau cuadra dos calle Atahualpa cuadra uno al cinco calle Cahuide en la localidad de Maca en la provincia de Cayoma con una inversión de quinientos setenta y seis mil nuevos soles recibe el alcalde Sixto Dosas Pari alcalde del distrito de Maca felicitaciones señor alcalde vamos con más distritos invitamos al alcalde del distrito de Maca quien también tiene un presupuesto para su municipalidad para la obra del mejoramiento de la transitabilidad vial y peatonal de las calles Alfonso Huerte cuadra uno al siete calle Arequipa cuadra uno al tres y calle Miguel Grau cuadra uno al tres en la localidad del distrito de Maca recibe entonces el señor Javier Vilcaneira este presupuesto de seiscientos veintitrés mil nuevos soles para empezar esta obra y generar trabajo para la población del distrito de Maca falta de sus aplausos vamos con más presupuestos para los municipios distritales e invitamos al señor alcalde del distrito de Cabana Conde al señor Geoffrey Cayani Benavides quien también tiene un presupuesto para una obra como es el mejoramiento de la transitabilidad vial y peatonal de las calles Mariano Melgar cuadra nueve calle Simón Bolívar cuadra ocho nueve calle dieciséis de junio cuadra uno y dos calle Inca cuadra tres cuatro cinco seis calle Siete Esquinas cuadra uno y dos y Sánchez Cero Puebla cuatro esto en la localidad del distrito de Cabana Conde con una inversión de setecientos cuarenta y cuatro mil señor alcalde felicitaciones Geoffrey Cayani Benavides él es también un pequeño presente para nuestro gobernador de parte del distrito de Cabana Conde vamos con los presupuestos que se hace la transferencia a los municipios distritales y quiero invitar al distrito de Cayayi recordándole también que en la localidad del distrito de Cabana Conde se viene construyendo y retomando también esta importante obra como es la institución educativa inicial que hemos iniciado el año pasado y el día el día este año estamos dando continuidad a esta importante obra invitamos al alcalde del distrito de Cayayi al señor Florencio Valdivia Mamani quien también recibe un presupuesto para la creación de los servicios de protección ante inundaciones en la ribera de Chaquimayo en la localidad del distrito de Cayayi con una inversión de cuatrocientos diecinueve mil nuevos soles felicitaciones a nuestro alcalde del distrito de Cayayi un fuerte aplauso para él muy bien vamos a seguir con más distritos y se viene el distrito de Cibayi el distrito de Ubiacta quien tiene también un presupuesto para la obra mejoramiento del servicio de movilidad urbana de los pasajes seis, siete, ocho y la calle diez en el centro poblado de Cibayi con un presupuesto de doscientos cincuenta y un mil nuevos soles señor Isaac Noa Suto alcalde del distrito de Cibayi recibe esa transferencia económica de parte del gobierno regional de Arequipa hay un pequeño presente también de nuestro alcalde distrital de Cibayi felicitaciones vamos con el distrito de Achoma invitamos al señor José Benito Mermacaba quien también recibe un presupuesto para el mejoramiento del servicio de movilidad urbana de las calles Miguel Grau calle Ramón Castilla calle Nicolás de Tierra calle Francisco de Cela esto en el distrito de Achoma con una inversión de ochocientos treinta y nueve mil nuevos soles felicitaciones señor alcalde José Benito Mermacaba muy bien gracias al alcalde de Achoma y finalmente vamos a terminar esta entrega de cheques con el distrito de Cailioma nuestros amigos guataypanchos invitamos al señor Leonardo que también tiene dos cheques señor alcalde uno para la creación del servicio de protección en la margen derecha e izquierda del río de Azurmayo en la localidad de Cailioma con quinientos mil nuevos soles y el segundo presupuesto es para el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la calle San Juan de Dios cuadra uno al tres de la localidad de Cailioma con seiscientos mil nuevos soles felicitaciones señor Leonardo Vax Chaconda alcalde del distrito de Cailioma tierra de los guataypanchos muy bien felicitaciones a todos los alcaldes esperemos que en cuanto tiempo puedan reactivar la economía que es muy importante en esta importante provincia de Cailioma queremos informar también vamos a tomarnos una fotografía a ver con nuestro gobernador con nuestros alcaldes por favor una fotografía una fotografía ahí están también llegando los presentes para el gobernador le genera ahí le ponen su poncho el escudo tradicional que es el poncho para el frío gracias